¡Algapa! ¡Ay, ay, ay, ay! Pauñiabala, ay, 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 los gladiores, chicos del Alhapa Bailando en bonitama es toda su inversión Pauñiabala, ay, ay, abrazoliendo en el cielo Son dudos como el perro, el madre te odio ¡Algapa! ¡En Casa J! Hay un paral colorado en la espilla de la plaza, hay un paral colorado Por no esperar que se haga de manja blanca y así va, a sacar una libretita y un bloque de aquí va ¡Allá va! Son nuestros dos de miles del mundo lo mejor, las fiestas más valentes no tienen un buen humor Delante de los choros, allá en el callejón, condena ven y allá pa' que baile el pezón ¡Ven a las palmas! Aquí están, aquí están los chicos de la etapa, bailando chiquita pa' en toda institución Allá van, allá van, corriendo en el cielo, son duros como el cielo, ay madre, qué emoción ¡Allá va! ¡Venga esas piernas, venga hasta arriba! Hay un paral colorado en la espilla de la plaza, hay un paral colorado Por no esperar que se haga de manja blanca y así va, a sacar una libretita y un bloque de aquí va ¡Allá va!